El hospital ha invitado al licenciado Roseto hoy a que comparta la experiencia de transformar la promoción del hospital Colonia Montenéocas que nos parece muy interesante y que me parecía importante que lo pudieran compartir todo el equipo del hospital. Realmente ellos han logrado transformar algo que era muy difícil, yo lo vi transformar y verdaderamente sirvió como guía para decir si esto es posible, cosa que uno cree que no es posible, que es posible. Entonces bueno, la idea de trabajar hoy es compartir la experiencia y aprovechar todo el camino que ellos ya vienen haciendo para poder contar también con eso como herramientas nuestras para poder seguir gestionando la trabajo. Que implica mejorar y ampliar servicios para la comunidad, creo que eso es lo que implica, atender mejor, atender a llegar a más población y llegar de una mejor manera. ¿Y cómo sería esa tarea de poder llegar a la comunidad? Bueno, usted conoce que en algún momento el modelo de atención psiquiátrica era el modelo asilar, las personas que tenían algún problema o un retraso mental severo o retraso mental terminaban internadas en instituciones de por vida, sin tener posibilidades de poder seguir aprovechando la capacidad residual que pudieran tener o rehabilitarse y recuperarse directamente también en otras ocasiones, pero probablemente porque el sistema no respondaba a eso. Por suerte el hospital hace mucho tiempo que viene trabajando en la formación, pero no es que empezamos nosotros con la ley 26.657. De todas maneras nos falta, el hospital todavía tiene algunos residentes en el hospital. También ya tiene dos residencias comunitarias, así que es como que ya hemos dado ese paso de saber nosotros también por experiencia propia que no se puede. Así que esta invitación es parte de esto, ¿no? Es parte de ese procedimiento. En cuanto al personal, ¿no? El material humano es suficiente acá en la provincia, también obviamente es parte del cambio, ¿no? En cuanto a la institución. A ver, es una pregunta un poco difícil. Yo pienso que siempre hace falta, si uno quiere un poco más, siempre hace falta un poco más de recursos. De todas maneras, la provincia ha ido teniendo una mejora y una ampliación de recursos humanos, tanto provinciales como a través de programas nacionales que nos proveen recursos humanos. Por ejemplo, la Guardia de la Casa Roque está sostenida por recursos nacionales y también equipos de tres SIC que también funcionan en la provincia con recursos de la Nación. Así que, bueno, todos esos son recursos que se van incorporando y van sumando. Siempre, por supuesto, que uno quiere un poco más, si tiene otro proyecto, también necesita los dotados de recursos humanos, pero esto forma parte del proceso. Un proceso, como decía recién, licenciado, que va a ser, o viene siendo lento, ¿no? Pero ya marcando algunos cambios. Sí, sin duda. Bueno, son procesos que llevan tiempo. En el caso nuestro, una institución que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que es un organismo descentralizado del Estado Nacional, que también tuvo, digamos, una historia muy complicada, ¿no? Porque, bueno, hubo muchas denuncias judiciales y sobre las historias que estaban los pacientes, pero que emprendió a partir del año 2003 un proceso profundo de transformación que este proceso comenzó antes de la sanción de la ley nacional 26.657. Es decir que, me parece que el desafío que teníamos en ese momento era poder, justamente, revertir situaciones de naturalización, de prácticas de abandono, y que eso fue un trabajo que se fue haciendo en conjunto con, por un lado, con distintos actores sociales, con el personal y también con la justicia. Y, bueno, digo, son procesos lentos porque son procesos graduales y la política involucra fundamentalmente cambios culturales. Los cambios culturales nunca son inmediatos. Hoy estamos un poco más, de alguna manera, acompañados con esta sanción de la ley nacional de salud mental que no solamente ya, ahora tenemos una herramienta legal, que de alguna manera, no solamente antes se legitimaban las prácticas con estos proyectos de externación, de apertura de casas en la comunidad. Hoy esto también se legaliza a través de una ley. Estas prácticas tienen un marco legal. Y esto me parece que es lo importante en esta etapa que estamos transitando de que, justamente, las instituciones se reconviertan, incorporen nuevos usuarios, como recién decía la doctora Calgón, nuevos usuarios, nuevos servicios, que dejen de ser estos lugares como lugares estigmatizados, estigmatizantes, donde las personas con un problema mental, con una discapacidad intelectual, terminan, parece como el único destino posible para la sociedad, el aislamiento y el encierro. Hoy está probado en el mundo, hoy hay experiencias en la Argentina y en diversos países del mundo que demuestran que es compatible la atención con la inclusión social. Es compatible. Y este es el desafío en el que estamos trabajando, este es nuestro compromiso, es nuestro, digamos, nuestro compromiso político de ir justamente aportando desde nuestro lugar para la construcción de una sociedad mejor y para la construcción de una sociedad más integral. ¿Y cómo ha visto usted que ha reaccionado, digámoslo así, la sociedad con este cambio que se va a dar? En nuestra experiencia ha sido muy bueno. Realmente había muchos miedos, muchos pensaban de que si un grupo de personas que habían estado durante años institucionalizadas iban a vivir a una casa en la comunidad, integrados en la ciudad, iban a producir problemas o iba a haber algún tipo de incidente, no tuvimos nunca un problema, hubo solidaridad de los vecinos, hay un acompañamiento de la comunidad que es realmente increíble. Estamos viendo nosotros, nuestra propia experiencia y creo que de alguna manera esto tiene que ver con la información, tiene que ver con que, bueno, todas estas políticas las pueda conocer toda la sociedad. Realmente tiene que ver con que cada uno, cada uno es de alguna manera un agente de salud mental. No se falta tener un título, no se falta ser especialista en salud mental. O sea, todos, cada uno desde su lugar, puede ser un agente que contribuya a producir bienestar al otro. Y bueno, por eso creo que estas experiencias van demostrando de que se puede. De que se puede y que nosotros como Estado, en este caso nos toca conducir instituciones, tenemos la obligación de promover e implementar programas que restituyan derechos. Por último, ¿qué debería hacer Jujuy para mejorar en este ámbito? Creo que, como decía la doctora recién, me parece que es muy importante, ya el Hospital Sequeiro viene con un proceso de transformación ya desde hace algunos años, haber abierto las primeras casas en la comunidad, me parece que eso va marcando hacia dónde se va dirigiendo la política de sustitución, porque en realidad es importante esta palabra sustitución porque no es que una persona se va y queda desamparada en la calle. O sea, se va a otro lugar donde la institución continúa. O sea, el desafío es, nosotros queremos suprimir al manicomio, pero no suprimir la institución. La institución se tiene que fortalecer, tiene que dignificarse, fortalecerse, y la institución tiene que acompañar a las personas donde estén y donde necesiten del Estado. Por eso creo que es fundamental, cuando se habla de supresión o eliminación del manicomio, no vincularlo al cierre de una institución. Todo lo contrario, conlleva más institución. Porque estas políticas conllevan más recursos, conllevan más esfuerzo, conllevan más compromiso de parte del personal. Y realmente creo que esto es el camino que tenemos que transitar y que estamos transitando y que está transitando la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.